La Escuela de Santa Rosa en Río Nuevo, en Pérez Celedón, tuvo su mercadito cooperativo. Fueron 17 proyectos los que participaron en este plan piloto que realiza el Ministerio de Educación Pública para fomentar el cooperativismo. Uno de los proyectos fue el de Dana Lucía. Bolsos, tejidos, hechos a mano. Empecé a hacer los bolsos porque mi mamá hace. Entonces a mí me dio, yo quise aprender, entonces mi mamá me enseñó y yo empecé a hacer los monederos. Entonces por eso yo empecé este emprendimiento. Me parece una idea buenísima porque a ellos les nace, les incentiva ponerse a hacer todas esas actividades. Les encanta saber que pueden venderlo, prepararlo y saber que vienen a esta actividad tan bonita. La escuela se esfuerza mucho por hacerlas así tan bonitas. Keylor y Dylan también fueron parte de este mercadito cooperativo. Nosotros vendemos cupcakes y donuts. Las donuts son horneadas. Los cupcakes hay dos sabores, hay de chocolate y de vainilla. Y es decorado, tiene dulce de leche algunos y otros crema pastelera. Las pulseras de Ashley llamaron la atención. Yo hago pulseras, hago collares, hago anillos y pulseras de estas tejiditas que mi mamá me enseñó a enseñar. Porque ella vio un video y después me enseñó mucho. Y me encantó hacer esto porque uno cuando ya termina de hacer esto, después lo puede hacer más seguido. Y puede vender en cualquier lugar como pulseras, collares, anillos y todo eso. De nosotros como padres nos encanta ver que la escuela nos invoquen tanto a los chiquitos en esto. A ellos les llama mucho la atención lo que es estar participando en estas actividades. Y les gusta mucho, digamos, como a mi hija a ella le encanta estar haciendo manualidades y todo eso. Y les llamó demasiado la atención. Estos mercaditos cooperativos son un plan que esperan replicar en otras zonas del país. Este es un plan piloto que surgió este año como estrategia por parte de nuestro departamento para atender una necesidad sentida que tenemos que es comenzar a fomentar el desarrollo de una cultura emprendedora pero desde las primeras edades, desde los niños, ¿verdad? No esperarnos a que sean ya jóvenes sino que, ¿por qué no? Desde sus etapas más tempranas. Entonces planteamos el mercadito cooperativo en un plan piloto. Lo estamos validando en cuatro cooperativas de la dirección de Pérez Celedón y cuatro cooperativas de la dirección regional de Cartago. De modo que nos brinde ya una metodología aprobada que a partir del próximo año podamos implementar en más centros educativos. Estamos en una primera etapa. Realmente esta oportunidad que nos da el Ministerio de Educación de ver cómo educar a los niños, a las familias, a los mismos docentes, en orientar a los niños y a esas familias en el tema de cooperativismo, en el tema de una inversión. Muchos de ellos en sus hogares tal vez tienen una idea, pero no la concretan. Llegó el momento de concretarla, de ver el valor, de cuánto puede costar, cuál es la inversión, qué tiene que hacerse. Poder verlo como una oportunidad más a la hora de decir, bueno, vamos a generar una entrada más para nuestra familia. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Esta semana que estamos no solo en la parte de cooperativismo, sino en la parte de valores, estamos fomentando esa parte. Lo que es el respeto, la solidaridad, el compromiso, el trabajo en equipo. Hay niños que se han unido para poder hacer un tema de emprendedurismo. Bueno, estamos generando en niños de cómo ver el valor que tiene el trabajo y la responsabilidad a la hora de venir y hacer un evento como este. Tomar una institución como Escuela de Santa Rosa, con nuestra cooperativa de COPECAY, y enseñarle a los estudiantes el hecho de emprender por medio de un proyecto. De aquí no sabemos si van a ser los futuros personas que van a lograr dentro de muchos años tener tal vez un negocio. Los mercaditos cooperativos se realizaron esta semana en las escuelas de las Juntas de Pacuar, Pedregoso, Sinaí y la de Santa Rosa.